La palabra Jonás tiene un nombre muy hermoso, significa paloma Paloma significa el nombre de Jonás ¿Y cuál es la característica de una paloma? ¿Ah? Es mansa, pero también se le conoce como el profeta rebelde También se le conoce como el profeta rebelde Y ese es un problema dentro de la congregación Y ese es un problema con los hijos de Dios cuando hay rebeldía Cuando no hay sumisión al Señor Cuando siempre queremos hacer lo que nos da la gana Y eso es un peligro grande dentro de la vida espiritual Eso trae consecuencias Volte a ver a su vecino y dígale, eso trae consecuencias Dice la escritura en el capítulo 1 Vino palabra de Jehová a Jonás Hijo de Atahí diciendo Yo me pregunto hermano, no se están aquí todavía ¿Cuántas veces en este santo lugar Allí sentado usted en esa silla Dios ha hablado a su vida de una y de otra manera ¿A cuántas Dios le ha hablado? Levanten su mano Y Dios habla de diferentes maneras A veces nos habla con palabras de consolación Y a veces nos habla con palabras de exhortación Porque Él conoce nuestra condición Porque Él conoce nuestro corazón Porque Él conoce nuestro caminar Él conoce nuestro salir y nuestro entrar Nuestro acostar y nuestro levantar ¿Cuántas veces en este santo? Bueno, le palmas al Señor esta noche Dios llamó al profeta para llevar un mensaje Y el mensaje que Dios le dio al profeta Jonás No era precisamente un mensaje de edificación No era un mensaje de amor No era un mensaje de consolación Era un mensaje de juicio Era un mensaje de juicio Era un mensaje fuerte, era un mensaje duro Y la palabra dice Levántate y ve al nímite A aquella gran ciudad Porque esa ciudad se ha corrompido Delante de mí Su pecado ha llegado hasta el extremo Su maldad es tan grande Que yo he decidido Me dijo el Señor al profeta Destruir esa ciudad Están aquí todavía Ahora préstate una atención a un mensaje Porque puede hacer de que en este mensaje Dios esté hablando a tu vida Y que era llamante la atención Amén Ahora si hay algo que me gusta a mí En las escrituras Y en el salmo 103 David expresa al final de los pasajes Y dice Que así como el padre se compadece de los hijos Dios se compadece de los que le temen Y tiene de ellos misericordia Hay una alabanza que dice Que por su misericordia No hemos sido consumidos Vuelte a ver a su vecino Y dígale Por la misericordia del Señor Es que estamos aquí Por la misericordia del Señor Usted y yo Estamos En este lugar Imagínese hermana Cuando usted andaba bailando la macarena Y por el último testimonio de hermana A ella le gustaba Bailar la macarena Y dice hermana Eso es cierto Pero la Biblia dice Que las cosas viejas pasar Y en Cristo todas son Hechas nuevas Las cosas viejas pasar Y en Cristo son Hechas nuevas No importa el pecado que tú hayas cometido No importa tu vida pasada Si tú te humillas delante del Señor Y le pides perdón Si tú te reconcilias con Dios La Biblia dice Que toma tus pecados Y nos echa lo más profundo de la mal Y nunca más se acuerda de ello Ese es un Dios que nosotros tenemos Es un Dios de amor Es un Dios de misericordia Pero también dice Que también es fuego consumidor Y el mensaje que el Señor le da al profeta es el siguiente Ve a Nínive Y lleve este mensaje Y diles Dentro de cuarenta días Nínive será destruido Oh Dios mío Oh Dios mío No fíjate Eso amén Confirma que estoy diciendo la verdad Amén Esa es el mensaje Amén Sabe que En este tiempo que estamos viviendo Dios está levantando en su iglesia Y cuando yo digo en su iglesia No me refiero meramente aquí Porque esta no es la única iglesia del Señor La iglesia del Señor está en Japón Está en Guatemala Está en El Salvador Está en Centroamérica Sudamérica Está en el Oriente Está en el Occidente La iglesia del Señor está en todo lugar Dios está levantando en su iglesia Hombres con carácter Amén Mujeres con carácter Amén Dios está resucitando a los iglesia Cuando dicen amén Amén Dios está levantando a esas témoras Amén Hay como tres aquí Bendito sea el nombre del Señor Dios está levantando a esos geroones Amén Dios está levantando profetas en medio de su pueblo Amén Amén Y yo quiero decir una cosa Yo no necesito como pastor Invitar a un profeta Y hay hombres que tienen una revelación tremenda Y es lindo tener esos hombres de Dios Porque traen una revelación tremenda Amén Hombres que se meten en 21 o 40 días de oración Gente que ama a Dios Que se consagra para Dios Y Dios les revela Y tienen un mensaje tremendo Dios quiere decir una cosa Para que Dios hable aquí en este lugar No necesitamos traer un profeta de lejos Porque aquí en este lugar Dios ha levantado la profecía Dios ha levantado hombres Con una palabra profeta Aquí en este lugar En esta iglesia Dios todavía habla El Espíritu Santo El Espíritu Santo todavía se mueve Oh, aquí hay gente que no me está oyendo Aquí todavía Por la gracia de Dios Todavía se mueve El Espíritu Santo Aquí todavía Hay una emoción Aquí hay hermanas y hermanos Que a mí me han dado mensajes Y yo he dicho Señor, si esta palabra es tuya Se va a cumplir Y yo he mirado Cumplirse cosas En mi vida Y en esta congregación Esta semana atrás Y esa palabra Que el Señor me habló En esta congregación Dios me la confirmó A través de otras personas De lejanas tierras Que a mí no me conocen Porque así es Dios Porque a veces Dios habla Pero como a veces somos carnales Y existe la duda Entonces viene Dios Y levanta a alguien Que no te conoce Para confirmarte La palabra que ya te había dado antes Porque así es Dios Levanta a alguien Que no te conoce Para confirmarte Y demostrarte Que es Él Que nos va a cumplir Cuando te llegas A mí Yo quiero decir A la gente de esta casa Yo sé que no es con todos Yo sé que no es con todos Quiero decir a los jóvenes Y a los caballeros Y a la dama Prepárate Porque viene una visitación De espíritus Métete en el pueblo de Dios Métete en el pueblo de Dios Porque el Espíritu Santo Va a pasar Y cuando Él pase Te va a llenar Te va, te va a embalasar De su poder Y vas a dar A todo lo que iba a depositar De ti El Espíritu Santo Va a empezar A dar De su doble Va a empezar A libertar Por la gente Que está muerta Va a empezar A libertar La lucha Que está conmigo Y es la última oportunidad Que nos podrá Cuando me levantas A su madre Es mi Señor Aquí estoy Esperando Que tú me vistes Y me abres La Biblia dice que El Espíritu Santo Visitó a María Dice que el Espíritu Santo Hizo sombras sobre ella Y ella quedó Encinta Ella quedó embarazada Pero ella estaba dispuesta Hay gente Que ignora a Dios Que no están interesadas En las cosas del reino Esa gente Dios No la va a tocar A esa gente Dios No la va a visitar María Era una mujer de Dios Esa gente Era una doncella Era una mujer de la gente Era una mujer De la paz No la va a ser No la va a ser Una mujer de Dios Que el Espíritu Santo Le decía Señor Que llámese Como me da mi vida Lámese la felicidad De mi vida Que Dios conoce Aquellos hombres Y mujeres Que le dicen Señor Aunque yo no soy Gran cosa Aunque yo no tengo Estudio Aunque no tengo Preparación Pero aquí está Mi corazón Aquí está Mi corazón Aquí está Mi corazón Aquí está Mi vida Sérdala 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 Gracias Señor Gracias Señor Ábrame Señor Ábrame Ábrame Gloria a Dios El nombre de una iglesia Está a punto De suceder Amén Gente que sea En arrebatamiento Dios va a despertar Dios va a despertar Al pueblo del Señor Gente que estaba dormida Va a despertar Gente que estaba muerta Como Lázaro Va a resucitar Gente que se oye Enviado Se va a arrebatar Es la última La humanidad Es la última La humanidad Y sabes por qué Dios te va a llenar De su espíritu Tú eres Los santos Venguemos 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 Y la gente se va a quedar Al mirada Gloria a Dios Aleluya 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 La gente se va a quedar Al mirada Porque Dios te va A revelación Te va a sueño Te va a misiones Te va a profecía Y la gente va a decir De dónde sacó Este mensaje Como ella lo supo Como ella lo supo Oh Dios Aleluya Va a glorificarse Dios te va a llevar Con personas Y va a poner La palabra en tu boca Y vas a decir Así dice el Señor Así dice el Señor Así dice el Señor Así dice el Señor El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor Para eso Quiere que te ha dispuesto Pero todavía en la iglesia Quedan personas Ese espíritu de cobre De rebeldía Que viene de generaciones atrás Ese espíritu de rebeldía De desobediencia De indiferencia Dentro de las congregaciones Que opera Ese espíritu Es sabénico De autocontrol De chantaje De la manipulación Que opera A través de hombres Y mujeres Para extorpar La obra del Señor A esa gente Dios va a cortarle La cabeza Porque Dios Va a empezar A limpiar su casa De esa gente Dios le va a perder Para Como se convierte Como salva De este lugar Así de sencillo Así de sencillo Dios va a llevar A los hombres Si tú eres aquí Que va a decir Más que va Así que prepáratelo Amén Y vino palabra de Jehová Y dice levántate Y vea a la iglesia Aquí hay gente Que Dios Que Dios La haya amado Una y otra vez Dice levántate Y les ha mostrado Su frialdad Y su indiferencia Gente que Dios Le ha dicho A su conciencia Porque Dios Habla de la conciencia ¿Entiendes? Tú estás mal Si yo me voy Tú te quedas Si tú te mueres Hoy Tú te vas Para el invierno Después de los años Que tenga Estar en la iglesia Dios le ha hablado Aquí a personas Una y otra vez Pero hay gente Que no quiere entender ¿Y saben qué Lo que pasa? Que cuando la gente Ignora a Dios Dios deja de hablar Cuando la gente Ignora a Dios Dios deja de hablar Y no hay cosa más triste Hermano Cuando Dios ya no te habla No hay cosa más triste Cuando Dios ya no te habla Así que dale gracias a Dios Si todavía Si todavía La gente habla Si todavía Él te exhorta Dale gracias A Dios Amén Si todavía Te canta la solera Dale gracias A Dios A mí Te son Amén 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 Porque tu tiempo Oye Y el mensaje No era bonito Hay personas Que Dios va a levantar Aquí Y el mensaje No va a ser Nada bonito Dios le va a dar Un mensaje De exhortación A personas Que andan mal Amén Y hay gente Que se va a enojar Y hay gente Que se va a molestar Y no importa Que la gente Se enoje Amén Y no importa Que la gente Se moleste Cuando Dios Le dio un mensaje Y si es para El mismo pastor No importa Y si es para Los músicos No importa Y si es para El diácono No importa Pero cuando Dios Le dio un mensaje No le quite Ni le ponga Pida confirmación Y de lo tal Como es No lleve un mensaje A otra mano Que sospecha No lleve un mensaje Porque por ahí Se dio un mensaje De algo No lleve un mensaje De la carne Por eso es muy importante Pender confirmación Aleluya Y esa es la Biblia Que el mensaje Dentro de 40 días Nínive Será destruir Yo estaba escuchando El día de antier En El canal 62 Perdón Donde están anunciando El mega terremoto Donde los científicos Están alarmados Porque Investigando Vieron que las placas Las fallas Las fallas De San Andrés Y las placas Están A punto De Reventarse Han descubierto Que hay demasiada Presión Entonces Están diciendo Que la gente Tiene que prepararse Porque En cualquier momento Pudiera surgir Ese mega terremoto Entonces Pasaban una gráfica Ahí De como todos los edificios De los ángeles Checaran Como la ciudad De San Francisco Es destruida Una ciudad Donde ahora El nudismo Ya es ley Donde allí Los homosexuales Tienen su propia Ciudad Ellos Hay una gran Corrupción De la ciudad De San Francisco Y bueno Y Los Ángeles Y Hollywood Eso es una Desgracia Ahora Parece que mejor Los científicos Están predicando A través de los medios Con los que deberíamos De predicar Porque conocemos La palabra Somos nosotros Pero Dios Está usando Al mismo diablo Usando a los medios Usando al mundo De las cosas Que van a suceder Porque la gente En la iglesia Está dormida Porque la gente En la iglesia Hermano Ni siquiera Está predicando Ni siquiera Se está preparando Llegó Los mundanos Están anunciando Lo que va a pasar Y nosotros Estamos dormidos Y eso No es nuevo Para nosotros Apocalipsis Dice Que habrá Un gran Habrá Un gran Terremoto Que dice Que se unirán Islas enteras Y desaparecerán Grandes ciudades Hay gente Que ya no le diga Y claro Hay gente Que cuando escucha Esto Se asusta ¿Por qué? Porque su vida Anda mal Pero el que está bien Se alegra Porque esas cosas Tienen que pasar Si yo me muero En el terremoto Me voy porque Yo me voy con Cristo Adel 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 ¿Cuánto dicen Amén Y dice la Biblia Que Jonás se levantó Para huir De la presencia De Dios Amén ¿Están aquí todavía? ¿A qué cabezón Se le ocurre Escapar De la presencia De Dios La escritura La escritura dice Si me remontaré A lo más alto De las almas Del alba Ahí tú estás Amén Si fuera A lo más profundo De la tierra Ahí tú estás Amén Hay gente ya comprando Terrenos En otros planetas Como Marte Para vivir allá Hasta están preparando Equipaje Y alimentación Pero la Biblia dice Que te remontes Lo más alto Y allí te derribaré Venirnos En el nombre Señor Porque el hombre No vuelve En la presencia De Dios Tú has buscado El hombre Vuelve En la presencia De Dios Porque la escritura De eso De que Dios Estudiciente Dibují presente Donde quiera Que usted esté Allí está Dios Cuando dice Amén ¿Cuándo dice Amén? Amén 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 Oiga, pero Pero qué profeta Más loco Pensé que aquí Iba a ser amén Amén Porque eso es una locura Amén Es que hay ídolos Que dicen amén Porque no les conviene Fíjense bien ¿A quién se le ocurre Huir de la presencia De Dios? Y tenía por ahí Unos chavos Como dicen En Puerto Rico Tenía ahí Unos dólares Y compró Un pasaje Para huir A Tarsis Amén Amén Junto con ellos ¿Quiénes eran ellos? Bueno Eran los que iban A viajar también Cuando usted tomó Un vuelo Ya sea por barco Tomó una aeronave Usted no va solo ahí Y no van a ser locos Llevarse solo Al momento que te pague Un millón de dólares Porque hay algunos Que tienen plata Para pagar un vuelo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos están aquí? ¿Qué rico soy? ¿Qué rico soy? Vengan a palma al Señor Para que se despierta Que se despierta Y a su nombre Y dice la Biblia Que mientras él viajaba Está aquí todavía Amén Dice la Biblia Que el Señor levantó Una tempestad en el mar Dios cuando ama a una persona Va a llamarle la atención De una o de otra manera Escúchame bien Aquí alguien está mal Aquí alguien tiene que estar En pecado Y por eso esto está pasando Amén Aquí algún rebelde Se subió aquí Y por eso está pasando esto Amén 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 Y dice la Biblia Que echaron suerte Y la suerte cayó Sobre Jonás Amén 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 Echaron suerte Y la suerte cayó Sobre Jonás Aleluya Levanten la mano Los Jonáses Y las Jonáses Esta noche Gracias Padre Porque no hay ninguno Gracias Señor Aleluya Gente impía Pero saben que me gusta de esto Escuchen bien Lo que a mí me gusta de esto Es que el hombre Da la carne Y el responsable Amén El hombre Cuando ellos vieron Que la suerte cayó Sobre Jonás Le dijeron ¿Y por qué? ¿Por qué nos has hecho esto? Amén ¿Qué oficio tienes ¿De adónde tú eres? ¿Quién es tu Dios? Y me interrogaron Y me hicieron muchas preguntas Y él dice Yo soy hebreo Y mi oficio Es profeta Predijo la palabra del Señor Aleluya Aleluya Y él dice Yo soy un profeta de Dios Pero un profeta Desobediente Yo soy un profeta de Dios Pero un profeta Yo soy un profeta de Dios Pero un profeta pecador Mi oficio es profeta Y mi Dios Es el Dios Que hizo los cielos Y la tierra Aleluya Dice la Biblia Que cuando ellos oyeron eso Se quedó temor En el corazón Dice que hicieron Todo lo posible Para controlar la situación Pero es que cuando Dios Mete su mano Y cuando Dios Mueve la barca Aleluya Cuando Dios Sacude la palmera Brinque el diablo Y haga ayudo La gente Y haga oración Cuando Dios Trata con un individuo Pero nadie Lo puede parar Aunque Dios Depita sus cabajos Nadie Lo puede parar No importa Que sea el pastor No importa Que sea el evangelista Más subvenido Que sea la hermana Diaconisa Que tiene más años En la iglesia Que sea el músico Que se sube aquí Cuando tienes Más de su mano Nadie Pese Hay gente Que cuando han caído En situaciones De rebeldía Oiga bien Están aquí todavía Hay gente Que se ha unido A orar Y ayunar Y Dios No ha hecho nada ¿Sabe por qué? Porque ese es un trato De Dios Y aquí va algo Cuando usted vea Una situación Trátese de su esposa De su esposo De su hijo De su hermano Más querido El amigo Cuando usted vea Que algo está sucediendo Usted pregunte De a Dios Consuste a Dios Díganle Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la situación? Y Dios le va a decir Muchas veces Y a mí me ha pasado Cuando miramos A la gente En problemas Cuando miramos A la gente En aflicción Ahí estamos Ayudando Ahí estamos Ayudando Y entonces ¿Qué es lo que hacemos? Metemos la mano Donde Dios No nos haya amado Y queremos Ayudar a la gente Cuando es un trato De Dios Dejemos que Dios Termine el trabajo Y de problemas No quiere decir Que no vamos a orar Por la persona Pero a veces Queremos ayudar A la gente Cuando Dios dice Yo me he dado En la cara Yo he ayudado A tanta gente Donde Dios No me ha llamado A meter la mano Y por andarme Me dicen Por andarme Haciendo cosas Que Dios No me ha dicho Después me ha ido mal A mí me ha pasado Muchas veces Y dice la escritura Aleluya Que aquellos hombres Dice que clamaron Y dijeron Señor Libranos De esta sangre Inocente Gente impida Entra un temor En ellos Yo conozco gente En la iglesia Que no se miden Para tocar al pastor Que no se miden Para tocar al músico Al diácono O a la mano No tienen temor De Dios Son peores Que los impíos Pero esta gente Tenía temor De Dios Pero lo que me gusta Del profeta Es que se hace Responsable Y dice Y dice el profeta Por mi culpa Esto está sucediendo Yo desobedece a Dios Y yo sé Como Dios trata Con los desobedientes Yo sé Como Dios trata Y yo sé Que Dios está tratando Con los mismos Y la única manera Que el mal Se aquiente Que la situación Se controle Es que me agarren De los piecitos Y de las manitas Y me tiren A la mano A la mano Y dice la Biblia Que oraron Dicieron Señor Dímenos Donde está San Indocente Y agarra Un patito Al agua Y Dios Tenía preparado Un pez sencillo Un pez grande Un pez grande Y Dios Tenía preparado Ese pez Grande Y tragó A donaz Y la Biblia Dice que Llegó ese hotel Allí No muy Sueñito Mal rico Que le cayó Digiriendo Donde los gases Tóxicos Esos gases Tóxicos Esos ácidos Pero de alguna manera Dios Desvió al profeta En alguna parte Del pez Grande Dios Dios Le dará la orden Al pez que vaya Y vomite A conás En tierra Y le digo Ya te conociste Ya te confiamos Voy a liberar En el capítulo 3 En el capítulo 2 Entonces Todas tus hondas Todas tus hondas Y tus horas Pasaron Sobre mí Vene para acá Un momento Vene para acá Un momento Desde el Señor De lo más profundo Cuando Dios Se está tratando Es porque Dios tiene un plan Conte Amén 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 Porque así como El padre Se compadece De los hijos Dijo Así se compadece Jehová De los que le temen Amén Y hace Dice Y se duele Del castigo Amén El problema De la gente Que no saben Desertir Cuando Dios Se está tratando Con ellos Amén Y el error Más grande Es rebelarnos Contra Dios Amén 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 Y a veces decimos Oh wow Que profeta Más rebelde Y desobediente Pero si en la iglesia Hay un montón de gente Desobediente Pero si en la iglesia Hay un montón de Líderes Rebeldes Amén Amén Pero si en la iglesia Hay gente que dio La profecía Y son rebeldes Amén Amén Tenemos un montón De hermanitos De hermanitos Y hermanitas De miembros En las congregaciones Hermanos O hijos De jodas Y miren Que lo que no dicen Amén Por algo será Cámbienme el rostro No me ponga ese rostro Ahí Ese rostro De Yo no fui Porque yo sé que hay muchos ojos para acá Pero mire Yo tengo un ojo De águila De águila Donde sentimos que ya no hay solución Y a veces no entendemos Que es un trato de Dios con nosotros Oh, Dios ha tratado conmigo muchas veces Como pastor Más de una Más de una ocasión El Señor me ve Como pastor He desobedecido a Dios En varias ocasiones En varias ocasiones Dios me ha dicho Haz un cambio Y me lo ha confirmado Amén Y a veces Dios me ha mostrado A ciertos individuos Que están en el liderazgo Y Dios me dice Cámbialos Yo le digo Señor Pero se van a enojar conmigo Cámbialos Pero es que si yo no cambio Se van a enojar Y se va a llevar a la hermanita Cámbialos Y yo he desobedecido al Señor En esa área Para varias veces Y que es lo que me ha pasado Con el tiempo Ese fiel rebelde Se levanta en contra de mí Me hace división Y no se lleva uno Ni dos Sino que se lleva un montón Miren las consecuencias Ahora sí A ver si alguien Si alguien dice Amén esta noche Amén Amén Así que los pastores También A ver si somos rebeldes Con Dios Y no solamente En esa área Yo he sido rebelde Yo he sido rebelde En otras áreas Con Dios también Pero Dios ha tratado Conmigo Aleluya ¿Sabes con el primero Que Dios va a tratar En la iglesia? Es con su pastor Dios primero Me va a interesar a mí Aleluya Dios primero Va a tratar con el pastor Y después va a tratar Con los líderes Y después va a tratar Con los hermanitos Así que si no Ha tratado contigo No te preocupes Tu turno va a llegar Tu turno va a llegar Date gracias a Dios Esta noche Dale la danza Sabes Que Dios Nadie se escapa Amén Aquí no es que se trata Que sea un profeta No Si el profeta Es obedecer Viene 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 Amén Los reyes En el antiguo testamento El padre Hasta los cortaba Amén Con los medios Aquí como hay En el antiguo testamento Hasta los cortaba Viene el tiempo Viene el tiempo Donde viene el corte Y aunque no haya la meta Y no estoy diciendo Que Dios va a matar gente Porque en la iglesia primitiva Dios tuvo que matar gente Caían muertos En la misma congregación Porque derrubaban Las ofrendas a Dios Solo por eso La gente caía muerta Es el capítulo 5 Que cuando eso sucedía Dice el hecho de los apóstoles Puesto el mujer en su casa Dice que vino un temor Sobre toda la congregación A veces tiene que pasar algo Para que haya temor Amén Pero vean que justo si él le dice Que el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Amén El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Pero hoy hay gente Que ni temen a Dios Y ni respetan Y agarra la casa de Dios Como que fuera un cine Y vienen a bajar chicles Y traen comida Y dejan ahí el tiradero Cuando sus casas no hacen eso Falta de reverencia Y de temor en la casa de Dios Y no hay muchos amén Solo Dios se va a corte Amén Desde Palma a Él Aleluya Aleluya Diciendo Levántate Esa palabra es clave Y ve a Aníne De aquella gran ciudad Y pregona Y proclama en ella El mensaje Que yo te diré Y él se levantó Aquí ya no fue para huir Ya le habían dado una lección Y se levantó Jonás Y fue a Aníne Conforme a la palabra de Jehová Y fue a Aníne Conforme a la palabra de Jehová Y era Aníne Grande en extremo De tres días de camino Y comenzó Jonás A entrar por las Por la ciudad Camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a cuarenta días Aníne Se va a destruir Verso 5 Y los hombres del Índime ¿Qué dice su Biblia? Creyeron A Dios Y proclamaron Ayuno Y se vistieron Del silicio Desde el mayor Hasta el menor De ellos Ok Detenga ahí Detenga ahí Detenga ahí Detenga ahí Cuando nosotros No queremos Entender a las buenas ¿Cuántos padres Hay aquí? Los padres Que aman a su hijo La disciplina Y dicen Ok Una Dos Tres Usted no me obedece A mí Ahí le va La disciplina ¿De qué manera Usted su disciplina? En nuestros países Nos disciplinaban A los brutos A los donos Nos maltrataban Abusaban De nosotros ¿Me entiendes? A mí me golpearon Hasta mi edad 16 años A mí me reventaban La espalda Con el hacía De la bestia Mi madre Me quitaba La camisa Pegada en la sangre Me curaba Con alcohol A mí me ponían A levantar cargas De edad 10 años Cargas de hombre Y con mi espaldita Se doblaba Porque me levantaban A patada Y con el hacía Esa fue mi vida Por tener un palazzo Castigos terribles Exagerados Pero El punto es La tontería De la forma Como disciplinaban Pero Si nosotros Somos buenos padres Y conocemos la Biblia Vamos a disciplinar A nuestros hijos De la manera correcta Pero Tenemos que disciplinar Amén Amén Diario amigo Los padres Tenemos que disciplinar ¿Por qué Tenemos que disciplinar? Porque Los amamos Y no queremos Que ellos Se fuerzan Amén No queremos Tener borrachos Ni prostitutas O sacar hijos De las prisiones O tener que llorar A un hijo El día de mañana Porque lo mataron Las pandillas Tenemos que Poder la vara Y empezar Desde pequeños Amén Lo mismo es Dios El padre Que ama a su hijo Lo disciplina Cuando Dios Vete Te andas Torciendo Él te va a disciplinar Si Dios Me está tratando Contigo Cuidado Aquí hay gente Que dice Oh Dios No Dios Yo soy chévere Yo ni vengo Al culto Yo ni leo La Biblia Yo ni hago nada Y me la llevo Tranquilo Sabes que Ten cuidado A lo mejor Ya no eres hijo Porque si tú Eres hijo Y andas mal Dios va a tratar Contigo Pero hay gente Que dice Dios no trata Conmigo Me la llevo Chévere Pues a lo mejor Tú no eres hijo Ya Yo le voy a decir Una cosa Todos los que somos Hijos aquí Porque Dios Nacido Cuando nosotros Le fallamos al Señor De una u otra manera Dios trata con nosotros Que nos disciplina Y bendito sea su nombre Porque eso es lo que dice Y ahí va por aquella ciudad Predicando el mensaje Que Dios le había dado No había autoparlante No había transporte Como hoy en día Y el mensaje era Dentro de cuarenta días Nínive Será destruido Y pasaba por los campos Y pasaba por los molinos Y pasaba por las aldeas Y pasaba por la ciudad Y el mensaje Era el mismo Lo que me sorprende A mí aquí Escuchen bien Estoy para cerrar El mensaje Lo que me sorprende A mí aquí Es que la Biblia dice Que aquella gente Dea conmigo Aquella gente Aquella gente La gente de Nínive Dice la Biblia Que le creyeron a Dios Hoy tenemos Hermanitos En la iglesia Que son más incrédulos Que al mismo diablo Dios les habla De una u otra manera Y ellos no entienden El mensaje Son más impíos Que los impíos Porque aquella ciudad Era una ciudad Pecadora Pero dice la Biblia Que le creyeron a Dios Y no temor en sus corazones Y aquí hay gente Que Dios le habla Y le habla Y no se entiende Oh Dios mío La conciencia Está cauterizada Porque después del mensaje Salen hablando Salen hablando Más del predicador Esa gente Que ya tiene Cayo en el corazón Es gente Que ya tiene Cayo en la conciencia Dios habla Por el mensaje Dios habla Por revelación Dios habla Por la profecía Y hasta critican Por la profecía Y dice que eso no es de Dios Porque esa hermana Y ese hermano Anda en la carne Esa gente Que ya tiene Cauterizada La conciencia Y mejor es que te arrepientas Amén 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 Y pasaba Y el mensaje era Dentro de 40 días Mínive se la ha destruido Y llegó la noticia Al cabezón Al más grande Amén Amén Esa es la Biblia Que empezó A enviar cartas Y a selladas Con su anillo Amén Y mandó mensajeros Por toda aquella ciudad Hombres Y animales Amén 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 Ovejas Y aún los niños de pecho Amén Amén No coman Ni beba Amén Oiga El ayuno Que hizo Esther A favor del pueblo judío Amén Hay momentos en la vida Donde un ayudito Hermano No es falta ni la boca Amén Y sobre todo Cuando la gente Se levanta tarde Y tarde Dice que ayune Y lo entrega a mediodía Haciendo ayuno Señor Pero cuando usted Tiene una prisión Está pasando por un problema Usted se levanta Temprano Y unge su cabeza Y usted se presenta Delante Y se presenta El ayuno Amén